Este es un informe especial. El hecho por lo que inmediatamente se desplazó una unidad de 350 galones con dos bomberos al llegar se logró observar que se había extendido por algunas áreas por lo que presentaba peligro para otras viviendas solicitando apoyo por lo que se desplazó una unidad de 3000 galones con dos bomberos más miembros de otras instituciones que están colaborando así como los pobladores gracias a Dios bueno se lograron salvar todas las viviendas que se encuentran en el sector inferior. De igual manera hay líneas primarias que vienen exactamente de marcar la que es de energía eléctrica hasta el momento no ha sido afectado ningún cableado. No por eso nos encontramos en este sector las dos unidades todo el personal se encuentra apostado en diferentes puntos estratégicos para evitar que el fuego se siga propagando hacia otros sectores incluso las antenas se ha estado realizando lo que son rondas para evitar que vayan a salir dañadas por eso tenemos la unidad en este sector aquí a un costado de la carretera esperando que el fuego llegue hacia la orilla y no se vaya a propagar a otros terrenos o que vaya a tomar lo que son los cables de alta tensión. Excelente muchas gracias por las palabras de Joel Vázquez miembro del cuerpo bombero de la ciudad de la esperanza en el departamento de Intibuca en este incendio de Zacatea en altas proporciones. Esto es lo que puedo informar como informe especial rápidamente voy a retornar con ustedes hasta los estudios.